mi niño 5.1 está echando mecánica a su helicóptero ay perdón 5.1 ay mad el baby tuber baby tuber ay mad ay papi casi te rompe la cara tu madre te lo puso muy abajo el otro le puso olígaro que te le puso ay 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 apá como le haces apá apá eh apá como le hace mi apá como le hace ay comunidades no empiece a renegar porque no hay brazos no hay brazos apá date vuelta date vuelta eso tú puedes date vuelta date vuelta papá papá chiquitita mozo date vuelta date vuelta tú puedes tú puedes tú puedes padre tú puedes padre tú puedes date vuelta vamos campeón date vuelta date vuelta papá date vuelta date vuelta dale vuelta padre dale vuelta dale vuelta padre dale vuelta tú puedes papá date vuelta pues date vuelta date vuelta date vuelta no empieces no empieces no empieces Usted puede, usted puede, solo usted puede. Ay, te vas a romper la chompira, papito. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale. Dale, 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 dale. Dale, muévale, mi chiquito. Muévale. Sí, sí puede, sí puede. Usted puede. Domina, ya, 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 mi chiquito, ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. Ya, pues ya, ya te voy a levantar. Ya, una, dos, ya. Voy por ti, 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 voy por ti. Chiquito Papá no llores Papá no llores Vente, vente Date vuelta para allá Dale vuelta para allá Dale vuelta para allá Dale vuelta para acá Dale vuelta Ya, 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 ya Chiquito, ya, ya Ya, mi chiquito Ya Ya, ya, ya Pausa y regresamos No, ya, papi Papi